Y en el municipio de San Nicolás, mientras caminaba por una calle, un hombre fue también asesinado en el ya mencionado municipio. La ejecución se registró en el cruce de las calles Agustín Melgar y 13 de septiembre en la colonia Lagos de Chapultepec. Y bueno, pues una fuente reveló que la víctima tendría aproximadamente 30 años de edad y presentaba impactos de bala en el cuello y la cabeza. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y de la agencia estatal de investigaciones quienes acordonaron la zona para su investigación.